Música Hola como están otra vez amigo Edgar Este es un video ilustrativo de lo que son las marcas de tiempo de un gol polo lupo es el 1.6 de un solo árbol de levas es el 8 válvulas obviamente todavía no está puesta a tiempo vamos a ponerlo en 0 grados lo que es punto muerto superior y después este continuar primero vamos a checar lo que es nuestra marca de 0 grados Edgar Alonso esta es la biela como ves si quieres que no suene este es uno aquí está el otro este no suena este lo que se oye mira el cárter mira los pedazos de metal mira todo el desgaste que tiene puro metal puro metal molido bien pues vamos a empezar vamos a empezar a poner a lo que es 0 grados si se dan cuenta aquí viene lo que es la lo que es nuestra nuestra marca que dice 0 se alcanza a ver obviamente lo estoy haciendo así porque quiero que vean lo que es el lo que es la sincronización este cuando cuando no hemos este movido nada del motor obviamente estaba funcionando bien pero pues tenía el problema de de la biela vamos a girar lo que es nuestro cigoñal y ponerle un punto muerto superior y que marque 0 grados aquí bien pues ya que pusimos lo que es a 0 grados se dan cuenta aquí está la marca ya está en 0 aquí está también su su marca este obviamente no tiene su no tiene aquí llevan como un perrito de plástico que es lo que nos indica lo que es el tiempo inclusive aquí le habían puesto otras marcas vamos a sacar lo que es esto y vemos que este este que está aquí se dan cuenta este es el único el único diente que está que está este rebajado este es este el de punto muerto superior este tiene que estar con esta y vamos hacia atrás ahorita se puede decir que ya está esto vamos hacia atrás y pues bien vamos a ver lo que es la marca de tiempo de lo que es nuestro nuestro sensor de cigoñal si se dan cuenta esta no es no es dentada esta esta por lo que se ve es este no lleva no lleva dientes pero si lleva lo que es este punto este va aquí arriba no en este punto aquí tienen esta ceja esta que está aquí esta es la que manda con esta y pues esa es lo que es la sincronización de lo que son los puntos en un en un motor 1.6 de un solo árbol de levas es no no ¡Suscríbete al canal!